hola buenas noches buenas tardes buenos días gracias por acompañarme en un vídeo más de este canal en donde vamos a hacer el review de rapunzel bueno no de rapunzel sino del fashion pack de rapunzel y vamos a probárselo a estas pequeñas a frankie a draculaura y a esta barbie que siempre uso de modelo entonces vamos a hacer el unboxing a compás bueno pues aquí tenemos la cajita que ya se las he mostrado en otros vídeos entonces simplemente vamos a darle la vuelta y aquí podemos ver a la muñeca rapunzel acá vemos en la parte de atrás a la muñeca que viene en representado inspirada en bella usando el pack entonces ya sabemos que esas muñecas les queda esta ropa pero vamos a ver si a las monster high y a barbie les queda también entonces vamos a hacer rápidamente el unboxing para ver los detalles de cada uno de los items que vienen aquí y bueno pues ya vimos que sacarlo fue fácil para algunas partes para otras no me acabé cortando entonces tengan cuidado cuando ustedes miren ahí no se alcanzaron muy bien pero tuve una cortadita en fin el punto no es si me corte o no sino que va que algunas partes fueron más fácil de sacarse que otras entonces este a diferencia del pack de bella pues no es tan fácil de reempacar entonces vamos a ver qué tal está este set y bueno ahí podemos ver a barbie que ya se las enseñaba y lo padre de estas dos muñecas es que se quedan paradas solas frankie es un poquito más difícil de parar pero draculaura está parada sin necesidad de base entonces les voy a mostrar cada una de las cosas que trae este set y después vamos a probárselo a las tres a ver si es que le queda entonces comencemos con este pues esta libretita que viene aquí con las flores viene hasta el espiral la verdad es que está muy bonito y acá adentro esto es como un sticker pero lo bonito es que tú lo abres y no parece como sólo un pedazo de plástico sino que viene aquí pues representando lo que realmente es y por la parte de atrás tiene exactamente las mismas florecitas entonces este me gustó hasta ahorita el siguiente es un cuaderno que este podríamos ver lo que dice aquí school notes entonces es solamente un pedacito de cartón delgadito miren ahí pero también tiene las rayas estas florecitas una flor más acá como las que veíamos en el cuaderno y viene con estos motivos pues este color tan característico como color lilita de rapunzel este se realmente no trae tantas cosas me parece que el set de el que está usando la barbie este el set de elsa tiene muchos más como accesorios pero igualmente este está bonito no sé a mí me gusta mucho el color bueno entonces vemos aquí el collar y miren tiene aquí en esta partecita pues como el dijecito está en color del color de la ropa y viene está como medallita que es lo que siempre les he dicho en otros vídeos miren el color importa porque hace que este plástico no se vea barato sino que se vea pues decente a diferencia de lo que veíamos con el collar de frank y entonces este me gustó después vienen esta bolsita que recordemos que todas las bolsitas que hemos visto hasta ahorita que han sido sólo dos bien no son de tela son de plástico pero son un plástico flexible esta diferencia de la muñeca no viene como con este tipo cuero sino que esto es plástico pero también recordemos que el precio es 10 dólares de diferencia casi entonces es ahí la diferencia este no se abre no es como la otra muñequita que veíamos entonces a mí la verdad no me interesa mucho si se abre o no pero si se ve bonito y esto a pesar de que es como un tipo sticker está muy bien logrado y miren los cierres creo que es un detalle bastante bonito de este set después si vamos a lo que son los zapatos pues estos tenisitos vienen todos en el tono de del set todo es como que haciendo juego recordemos que los zapatos le quedan a rainbow high a barbie no le quedan bastante grandes pero vamos a ver si a las monster le quedan estos tenis ahorita en un momentito y ya para terminar tenemos aquí miren que aquí viene el plastiquito los shorts que esto que está aquí no es parte de la tela ni tampoco estos bolsillos pues son funcionales sin embargo los de acá atrás si son funcionales entonces están muy muy bonitos la verdad para hacer un una cosa tan pequeña tiene bastante detalle con el botoncito aquí y obviamente es velcro recordemos que pues el precio son 16 dólares o 14 dólares si algunos de ellos están disponibles en target y miren incluso el velcro que traen es un velcro que se ve como de más calidad entonces se alcanza a cerrar bastante bien ahorita se lo probamos a la muñeca y finalmente tenemos este suetercito que es lo que a mí me hizo comprar este set me encantó que trajera estos detalles del listoncito y obviamente también es de velcro este velcro se ve como ya les dije de más calidad por dentro pues no está forrado pero tiene la etiqueta de disney entonces vamos a probárselo a las tres lo voy a hacer fuera de cámara para hacerlo más rápido voy a empezar con barbie con draculaura y con frankie entonces ya vuelvo bueno pues aquí tenemos a barbie el suéter le queda me parece un poquito pequeño miren ahí se ve como si fuera un poco ombliguera los shorts le quedan pues bastante bien y algo que sí le queda es la mochilita miren le queda perfectamente entonces no hubo necesidad de forzarla para que entrara entonces se ve muy bonita lo que sí es que tengan cuidado porque miren tratando de meterle el suéter pues se descoció entonces esto es un punto pues malo para la calidad pero bueno recordemos el precio no es tan alto entonces a barbie le quedó muy bien si quieren solo que luzca como ombliguera recordemos que esta muñeca tiene el cuerpo tall es alto entonces a una muñeca de cuerpo normal probablemente le quede bien entonces vamos a probárselo ahora a frankie y al final a draculaura bien pues aquí tenemos a frankie definitivamente este no es un fashion pack que le quede a frankie porque miren parece que se puso la ropa de su hermana mayor porque los shorts le quedan súper grandísimos y el suétercito pues ni se diga lo que sí le queda obviamente pues es el collar y miren de hecho se puede ver la calidad entre un plástico y el otro y el color que hace que este por ejemplo se vea mucho más barato que este en mi opinión algo que sí le quedó a frankie pues fue la mochilita es así pero definitivamente los shorts miren nada más como como están los shorts y la sudadera no pero algo que sí le quedó a esta muñeca fueron los tenisitos entonces estos tenis pueden compartirlos los de fashion pack con las monster high entonces finalmente vamos a ver qué tal le queda a draculaura porque draculaura tiene un cuerpo más curvilíneo entonces vamos a ver si este le queda a ella porque definitivamente a frankie no le quedó y finalmente aquí tenemos a draculaura puedo decirles que nuevamente el suéter no le queda le queda bastante grande otra vez como si fuera el suéter de su hermana mayor el collar si le queda la bolsita igual que con barbie y con frankie le queda bastante bien los shorts si le quedan un poco mejor a draculaura porque recordemos que ella tiene un cuerpo pues más curvilíneo entonces los shorts si el suéter desafortunadamente no porque realmente se ve bonita no y los tenis igual que a frankie los tenis a draculaura si le quedan entonces pues podemos usar parte de estos fashion packs en monster high no todo los zapatos sin la ropa no toda les queda pero a barbie realmente si es es un fashion pack que se adapta más al tamaño de barbie entonces pues hasta aquí dejo este vídeo les agradezco nuevamente que me acompañen y si les gustan mis vídeos por favor suscríbanse denle un like comenten y compartan hasta luego bye bye